¡Te gustó Lula, Oaxaca! ¡Te gustó Lula, Oaxaca! ¡Te diviertan en esta hermosísima noche, festejando al santo patrón de este belleza y muy hermoso lugar de San Mateo Peñasco! ¡Dónde están los aplausos! ¡Eso gracias a nuestro santo patrón de haber donado la oportunidad de estar con todos ustedes! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Nos vemos! ¡Esto se llama Inicio! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡En esta noche! ¡Nos vemos! 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 ¡Nos Yo te lo pido en la vida, de la cintura para abajo, de las rodillas para arriba, San Marquería, de mi vida, San Marquería, de mi amor. Tú eres querido, tú eres querido, tú eres querido, tú eres hermosa como flor de primavera, San Marquería, de mi vida, San Marquería, de mi amor. A la luz de la vela, 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 y él me está abrazando a ti, que me abraza cuando me estás amarguería de mi vida, saber que era lo menor. Ahí está, ahí está. Yo te pido, yo te pido la vida tan lindo que yo te pido, yo te pido la vida, esta pintura me mata tú, las rodillas para arriba, esa marguería de mi vida, saber que era de mi amor. Yo te pido, yo te pido la vida tan lindo que yo te pido, las rodillas para arriba, esa marguería de mi vida, saber que era de mi amor. Y así, yo te pido, yo te pido, yo te pido la vida tan discerniente, soy mi amor. Yo te pido, yo me láp澤, yo te pido, yo te pido. ¿Y qué lentes marinas sabe que ya viena de mi vida? ¿Sabe que ya viena de mi vida? ¿Cómo lo hemos vivido en California? ¿Cómo no lo tomo dinero? ¿Cómo te sona con la mano? ¿Y hasta luego comayero sabe que ya viena de mi vida? ¿Sabe que ya viena de mi vida? ¿Sabe que el marino no es insuficiente? Y vamos a ver ¿Dónde está la bulla de las mujeres? ¿Y dónde está el chifrido de los hombres? Oye, compadre, esta noche vamos a ver Esa bulla de las mujeres A ver, ¿dónde están las mujeres solteras? Que se vean las manitas arriba, mujeres solteras Únicamente mujeres solteras, no queremos problemas Porque los de la banda todos somos solteros Esa bulla para los de la banda Eso para los chicos solteros Que no tienen mujeres Ellos no son casados Únicamente le pertenecen a sus esposas De la cintura para arriba y de la cintura para abajo De la República Mexicana Gracias Y nosotros estamos muy contentos Por estar en esta noche Pero seguimos avanzando, papá Con esto que se llama el Zopilotito Y suelta, me dice ¡Venga! ¡Losas a avanzar! ¡Losas a avanzar! ¡Losas a avanzar! ¡Losas a avanzar! Y vamos a tener una forma de funcionamiento. Y vamos a empezar mi gente marita de San Mateo Peñezco. Y las manitas arriba, como si fueran exopilotitos, las manitas arriba. Y las palmas arriba, las palmas arriba, manitas arriba, manitas arriba. Y se vean las manitas arriba. Y el que no le bate las manos quiere decir que no se bañó. Y derruben las axillas en su puro sonrillo, compadre. Las palmas arriba, palmitos arriba, palmitas arriba, manitas arriba. Y el que no le. No, 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 no! No, no, no. Paso bien. V Ng-je. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!